Hola familia de internet, ¿qué tal estáis? Cuidado, puede contener trazas de residuos nucleares. Hoy vengo a enseñaros Soviet Kitchen Unleashed, un juego de mesa de 1 a 6 jugadores con partidas de 25 minutos de duración y publicado en España por DeVir. Se trata de un cooperativo de cartas en el que tendréis que mezclar los ingredientes más descabellados para conseguir el color que os han pedido. ¡Vamos a preparar la mesa! La Segunda Guerra Mundial está a punto de terminar. Encarnaréis a un grupo de cocineros del Ejército Rojo afanándose para cocinar unos platos con unos ingredientes que no tenéis. Pero cualquier cosa que podáis pillar por el frente puede desmenuzarse y reconvertirse con la picadora de carne. Mientras que a vuestros camaradas la comida les entre por los ojos, seguro que no dudarán de vuestras habilidades culinarias. Para preparar la partida, descarga la aplicación Soviet Kitchen en tu móvil y empezad a jugar. Elegid un modo de juego, pudiendo jugar al modo desafío con partidas rápidas enfrentándoos a los desafíos que hayáis desbloqueado o jugad la campaña en el modo historia. Seleccionad el número de jugadores y elegid la misión que os toque. Aquí se os indicará el número de matrioscas, que son el número de vidas que tenéis antes de empezar. Y esto es la coincidencia mínima de colores que debéis conseguir. Si no, perderéis una vida. Este es el objetivo que debéis cumplir para desbloquear la siguiente misión. Y estos son objetivos extras para los más competitivos. ¡Empezamos! Coordinaos entre todos para conseguir la mezcla de color perfecta en cada comida. Y evitad que la madre Rusia se intoxique demasiado. Superad todas las misiones y conseguid un montón de rublos o bien enfrentaos a los retos una y otra vez para subir hasta lo más alto del ranking mundial. El juego cuenta con 5 capítulos. Al empezar la campaña, solo tenéis desbloqueado el capítulo 1, el frente. Barajad todas esas cartas y ponedlas boca abajo formando un mazo. Repartid a cada jugador tantas cartas como indique la aplicación, que mantienen en secreto. Podréis hablar sobre ellas, incluso diciendo su nombre, pero no enseñarlas. Este es el primer plato que tenéis que preparar. Debéis usar las cartas de ingredientes para mezclándolas conseguir el color que os han pedido. Cada jugador aportará un ingrediente, lo cual haréis sosteniendo la carta encima del móvil y descartándola. El orden de los ingredientes lo decidís vosotros. Cuando todos los jugadores hayan puesto un ingrediente en la picadora, veréis el resultado de la mezcla, que indica el grado de coincidencia. Si habéis superado lo exigido, continuad preparando el plato. Si se ha rechazado, habéis perdido una vida. Por cierto, el toxicómetro os indicará el grado de intoxicación del comensal. En las esquinas superiores de las cartas aparece el valor de toxicidad y radioactividad de cada ingrediente. Después de cada plato, la intoxicación disminuye tanto como la cantidad de restante sin intoxicar. Si el toxicómetro llega al máximo, perderéis una vida. En cuanto hayáis preparado todos los componentes, el plato estará servido y recibiréis tantos rublos como la suma de porcentajes de similitud de cada componente. Robad cartas sólo cuando la aplicación os lo indique y tantas como os diga. Si en algún momento el mazo se agota, barajad la pila de descartes. Hay cartas con efectos especiales, como el vodka, que al ser transparente no tiene color, pero como es desinfectante, reduce la intoxicación en dos. Al jugar el acordeón, la aplicación os dirá que cada jugador pase una carta al jugador de su izquierda. La granada hace que el siguiente ingrediente no forme parte de la mezcla. Y por ejemplo, al combinar la hoz y el martillo, se produce una coincidencia plena de color. Conforme vayáis desbloqueando capítulos, iréis descubriendo nuevas cartas de ingredientes con más efectos diferentes. Además, el juego incluye una carta en blanco para que dibujéis un ingrediente en ella y le asignéis el color que queráis. Fin de la partida. Si en algún momento perdéis todas las matrioscas, la misión habrá fracasado. Volved a intentarlo para seguir creando los diferentes platos del menú. Espero que os haya gustado Soviet Kitchen Unleashed. Se trata de un juego de gestión de mano y push your luck ideal para una diversión sin pretensiones y que gracias al proceso de desbloqueo de los capítulos eleva la experiencia hasta convertirlo en un gran filler. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones y por favor, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. Y ahora, ¡a recoger! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!